La clase de hoy vamos a hablar de electrofisiología celular y para ello vamos a tener en cuenta los siguientes temas. El potencial de membrana en reposo de una célula, el potencial de equilibrio de unión, vamos a hablar del concepto de célula excitable y por último vamos a hablar de potencial de acción principalmente con su configuración y las diferentes fases. Entonces, como repaso de las clases anteriores sabemos que hay iones, es decir moléculas con carga que predominan fuera de la célula, en el espacio extracelular y dentro de la célula. En el espacio extracelular predomina el sodio que como se ve es el cation, es decir un ión con carga positiva y el cloruro que es un anión, es decir un ión con cargas negativas y del lado intracelular, es decir por debajo de esa membrana celular, predomina el potasio que es un ión con cargas positivas. También tenemos que recordar que estos iones se mueven a través de la membrana a favor siempre de su gradiente de concentración, es decir de un gradiente químico. ¿Qué quiere decir que sea a favor de su gradiente de concentración? Que no gastan energía, siempre van a ir del lugar que están más concentrados al lugar que están menos concentrados y también como son moléculas con carga van a depender de la carga eléctrica de la membrana celular. Vamos a centrarnos por ejemplo en el ión potasio, el ión potasio que dijimos que predomina en el líquido intracelular como se ve en la figura, primero se va a mover a favor de su gradiente químico, es decir a favor de su gradiente de concentración, va a salir de la célula por su canal correspondiente. ¿Hasta cuándo va a salir? Va a salir hasta que como salen cargas positivas de la célula la membrana empiece a tener cargas negativas y es decir que las cargas negativas de la membrana celular van a atraerlo a que se quede dentro de la célula porque cargas positivas con negativas se atraen. Entonces es en ese momento donde el ión potasio permanece en equilibrio, es decir le pusimos a la membrana celular determinadas cargas negativas que anulan el movimiento a favor del gradiente de concentración. ¿Qué ocurre ahora con el sodio? Por ejemplo el sodio dijimos que estaba mayormente concentrado en el líquido extracelular entonces se va a mover desde el líquido extracelular al intracelular a favor de su gradiente de concentración. Cada vez que entre a la célula la célula se va a cargar de cargas positivas adentro y como el sodio tiene cargas positivas carga positiva con carga positiva se repele entonces va a haber una fuerza ahora que va a impedir que el sodio siga entrando es decir que esa carga positiva que adquiere la célula va a evitar el gradiente el paso por el gradiente químico de concentración. Entonces ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Queremos llegar al concepto de potencial de equilibrio de un ión que justamente esa carga eléctrica que tiene que tener la célula para anular el gradiente químico por concentración de los iones. Esto ya lo hicimos intuitivamente en las diapositivas anteriores es decir sabemos que al potasio le tenemos que poner una carga negativa a la célula y para el sodio una carga positiva y además sabemos aunque no es necesario que la conozcamos de memoria sino el concepto que hay una ecuación que es la ecuación de NERS que podemos calcular el número exacto y si se fijan en la ecuación simplemente la primera parte son partes fijas y lo segundo es concentración intra y extracelular de ese ión es decir que solamente conociendo las concentraciones podemos calcular el potencial de equilibrio o potencial de NERS para ese ión. Fíjense que nosotros habíamos dicho que para el sodio era un número positivo y si hacemos la cuenta da más 61 milivoltios es decir que cuando la célula tenga una carga positiva de más 61 milivoltios el sodio no se va a mover es decir el gradiente va a ser neto el flujo va a ser neto porque las cargas positivas de la célula van a estar anuladas con su gradiente de concentración. Para el potasio habíamos dicho que era un número negativo y si cuando hacemos la cuenta da menos 90 milivoltios. Otra vez cuando la célula tenga menos 90 milivoltios el flujo neto para el potasio va a ser cero. Ahora todavía no llegamos a lo que es potencial de reposo de una célula y potencial de membrana en reposo esto va a depender de dos cosas ya sabemos que va a depender de las concentraciones de los iones a ambos lados de la membrana celular y también va a depender de la permeabilidad este concepto que a veces es difícil de comprender para los iones va a depender de los canales que tengan los iones dijimos que no se pueden mover a través de la membrana solos sí porque tienen cargas entonces necesitan un túnel que les permita pasar esos son los canales los canales se abren y lo único que hacen es permitir el flujo de esos iones a favor de su gradiente electroquímico ahora sabemos que es no sólo concentración sino carga eléctrica entonces de qué va a depender esa permeabilidad del número de canales que tenga la célula y de la probabilidad de apertura de esos canales es decir de el tiempo que estén abiertos sí bueno entonces todavía no llegamos al concepto de potencial de membrana en reposo que como definición lo podemos podemos decir que es la diferencia de potencial que existe a un lado y al otro de la membrana celular y que como ya aprendimos en las diapositivas anteriores depende de las concentraciones intra y extra celulares de los iones y de su permeabilidad nuevamente tenemos una fórmula que parece difícil de comprender pero ya sabemos que el primer término el término de la izquierda es una constante y después siempre existe está la p que es de permeabilidad que ya hablamos que era y otra vez las concentraciones intra y extra celulares de los iones más importantes potasio sodio y cloruro en esta fórmula entonces podemos calcular el potencial de membrana en reposo de una célula normalmente todas las células del organismo tiene un potencial de membrana en reposo que es negativo es alrededor de los menos 90 o menos 80 milivoltios que se parece mucho si ustedes recuerdan al potencial de equilibrio del potasio porque es eso porque el potasio es el ion más permeable de todos entonces como es el más permeable es el que más ayuda a mantener el potencial de membrana en reposo celular obviamente va a depender si bien siempre en todas las células es negativo va a depender del número de canales y la de la permeabilidad de apertura de esos canales en cada tipo celular pero ronda siempre los menos 80 milivoltios ahora entonces vamos a ver ciertos conceptos que tenemos que conocer antes de hablar de potencial de acción estos conceptos son tres y son despolarización repolarización e hiperpolarización ya hablamos del potencial de membrana en reposo en este caso en la figura en esta célula corresponde a menos 70 milivoltios y ahora vamos a ver qué ocurre cuando entran o salen las cargas cuando entran cargas positivas es decir que como vimos en las diapositivas anteriores puede entrar el sodio o el calcio la célula se va a despolarizar es decir esa diferencia de potencial que hay entre el intra y el extracelular va a disminuir y la membrana se va a estar más positiva ahora cuando la célula está despolarizada y vuelve a su potencial de menor en reposo decimos que la célula se repolariza y cómo se va a repolarizar sacando cargas positivas en este caso ya vimos que el único ión que puede salir con cargas positivas que está más concentrado adentro de la célula que afuera es el potasio ahora nuevamente la célula está en reposo a menos 70 milivoltios y hay otro cambio que puede suceder que es la hiperpolarización es decir que la célula aumente la diferencia de potencial entre el intra y el extracelular y eso ocurre nuevamente cuando salen cargas positivas que es decir cuando sale el potasio entonces para repasar y para que tengamos en cuenta antes de hablar de potencial de acción los dos iones positivos o cationes que pueden entrar a la célula y generar una despolarización son el sodio y en algunos casos el calcio y el ión que puede salir de la célula y repolarizar la membrana o hiperpolarizarla es el potasio ahora sí potencial de acción que es un potencial de acción a grandes modos podemos decir que es un cambio que se genera en el potencial de membrana en reposo es decir una célula en reposo es un cambio muy breve que dura milisegundos y muy intenso y es una forma que las células excitables que más adelante vamos a ver cuáles son tienen de activarse y responder a un estímulo hay ciertas palabras que hay que conocer en relación al potencial de acción por ejemplo el fenómeno de todo nada qué quiere decir que es un fenómeno de todo nada quiere decir que cuando llega un estímulo y genera la despolarización para que se genere un potencial de acción verdadero la célula tiene que superar un umbral es decir tiene que llegar a un potencial a partir del cual se va a generar el potencial de acción si ese estímulo que le llegó genera una despolarización pero que no supera el umbral el potencial de acción no se genera y porque de todo nada para completar el concepto porque si se le aplican estímulos cada vez mayores del que superó el umbral igualmente el potencial de acción no va a ser mayor va a tener siempre el mismo tope vamos a ver las diferentes fases y la configuración de un potencial de acción más adelante cuando vayamos viendo en la carrera van a ver que hay diferentes configuraciones de potencial de acción pero esta es una típica que puede corresponder a una célula nerviosa o una célula muscular esquelética como vemos otra vez la célula comienza en menos 70 milivoltios que su potencial de membrana en reposo y rápidamente tiene una fase de despolarización es decir llega hasta los más 40 milivoltios justamente por la entrada de quien del sodio el sodio entra a favor de su gradiente electroquímico a través de su canal canal regulado por voltaje si ustedes se fijan hay una línea alrededor de los menos 55 milivoltios que marca el umbral y diferentes inicios fallidos es decir diferentes estímulos pequeños que no que a pesar de que el sodio entró y generó una despolarización pequeña no logró superar el umbral y por lo tanto el potencial de acción no se generó entonces una vez que el potencial de membrana llegó a más 40 milivoltios la célula se repolariza por la salida de potasio como indica la flecha y si ustedes se fijan en la figura supera hasta incluso el potencial de membrana en reposo es decir tiene un periodo de hiper polarización eso es porque los canales de potasio permanecen un tiempo más abiertos hasta inactivarse nuevamente y volver otra vez al estado de reposo entonces estos cambios si se fijan en el tiempo que duran de 1 a 3 milisegundos es un cambio típico que ocurre en el potencial de acción para terminar con potencial de acción tenemos que describir lo que son los periodos refractarios ya nos podemos imaginar por la palabra que nos dice pero es un período de tiempo en el cual la célula va a estar va a ser inexcitable es decir por más que reciba diferentes estímulos los canales están inactivados los canales de sodio es decir que no van a poder responder y abrirse para generar nuevas despolarizaciones esto ocurre desde casi el comienzo de la despolarización hasta que finaliza el potencial de acción es decir la célula está en periodos refractarios si nos adentramos más en los términos podemos dividir esos periodos refractarios en uno que es absoluto y relativo nuevamente la palabra nos ayuda el absoluto es que por más que el estímulo sea enorme la célula no va a poder responder y es en la primera fase del potencial de acción y el periodo refractario relativo es que si ya el potencial de acción está terminando entonces nuevos canales de sodio están accesibles para volver a abrirse y entonces el estímulo si es más grande que el que generó el primer potencial de acción puede llegar a generar un nuevo potencial de acción esa es la diferencia entre absoluto y relativo y por último para terminar esta clase dijimos que es un potencial de menor en reposo dijimos que es un potencial de acción que es la forma que tienen las células de activarse y responder pero no todas las células del organismo responden generando potenciales de acción las células capaces de responder ante un estímulo generando un potencial de acción se las denomina células excitables y fundamentalmente los dos ejemplos principales son las células nerviosas o neuronas y las células musculares entonces les llega un estímulo generan un potencial de acción que es el fenómeno eléctrico y eso les permite responder cada una va a responder haciendo lo que sabe si es una neurona va a responder generando señales transmitiendo señales al sistema nervioso o desde el sistema nervioso a la periferia y si es una célula muscular va a responder generando contracción muscular hasta acá entonces la clase de hoy que básicamente fue los conceptos más básicos que tienen que conocer de electrofisiología celular recuerden siempre ampliar los teóricos con un libro y cualquier duda lo vamos a charlar en la clase práctica y vamos a completar el concepto de generalidades con ph y con medio interno y homeostasis por otro lado les quiero recordar que cualquier duda que tengan nos mantenemos en contacto en nuestro grupo de facebook a través del cual pueden subsanar cualquier duda que tengan y nosotros le vamos a contestar un saludo